Todas las cosas bonitas, todas las cosas bonitas son las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas, ha sido cuando me abrazas Por esa cara preciosa y esa boca deliciosa y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso, pero a veces tan celoso que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma, ella me quiero casar Contigo morena preciosa, ella me quiero casar Contigo preciosa mi reina, ella me quiero casar Contigo cariño de mi alma, ella me quiero casar Me siento tan infeliz de pensar en que algún día este amor pueda acabar Es por eso que te quiero, que me siento tan dichoso y me vas a impulsar Por esa cara preciosa y esa boca deliciosa y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso, pero a veces tan celoso que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma, ella me quiero casar Contigo preciosa morena, ella me quiero casar Contigo preciosa mi reina, ella me quiero casar Contigo cariño de mi alma, ella me quiero casar Contigo cariño de mi alma, ella me quiero casar Contigo cariño de mi alma, ella me quiero casar Contigo cariño de mi alma, ella me quiero casar Contigo cariño de mi alma, ella me quiero casar Contigo cariño de mi alma, ella me quiero casar Contigo cariño de mi alma, ella me quiero casar Contigo cariño de mi alma, ella me quiero casar Contigo cariño de mi alma, ella me quiero casar Contigo cariño de mi alma, ella me quiero casar Contigo cariño de mi alma, ella me quiero casar Contigo cariño de mi alma Ella me quiero casar Contigo preciosa morena Ella me quiero casar Contigo preciosa mi reina Ella me quiero casar Contigo cariño de mi alma Ella me quiero casar ¡Uma! Ella me quiero casar Ella me quiero casar Ella me quiero casar